En el sector de San Juan, donde efectivamente apareció una persona pendiendo desde un árbol, una data superior a un año, se están efectuando las labores correspondientes con el Ministerio Público, así como trabajando con denuncias por presuntas desgracias, a fin de tratar de establecer una identidad presunta de esta persona, con la cual empezar a realizar las diligencias, establecer las causas precisas del deceso de este sujeto. Al tener una data superior a un año, ya no existen tejidos blandos ni falanges dactilares que pudiésemos trabajar para lograr su identidad, por lo cual vamos a tener que realizar un trabajo ya un poco más largo, relativamente sobre los seis meses, básicamente tratando de establecer su identidad o descartando identidades presuntas a través de ADN. Esta persona fue encontrada a través de un lugareño, de un sector de difícil acceso, por lo cual no es raro que haya pasado tanto tiempo sin que haya sido encontrado, dando aviso del hallazgo a personal de carabineros, quienes finalmente comunican lo sucedido a la Fiscalía.